Bienvenidos a una nueva receta de Fusion Cook. Esta vez vamos a hacer unas manzanas asadas utilizando la olla Touch Pro y también la tapa horno. Los ingredientes necesarios son 4 manzanas, yo ya las tengo limpias y descorazonadas. Una cucharadita de canela, 3 cucharaditas de azúcar, yo en este caso lo utilizo moreno porque me gusta más, pero podéis utilizar también del blanco. Y también necesitaremos unas gotitas de zumo de limón. Colocamos las manzanas en la cubeta. Les ponemos un chorrito de limón en el agujero. Unimos en un mismo cuenco el azúcar y la canela y lo vamos repartiendo por los agujeros de las manzanas. Colocamos la tapa horno. Seleccionamos 13 minutos. A 170 grados. Confirmamos y pulsamos el botón de encendido. Y en la olla seleccionamos menú horno, 10 minutos. Habrá que tener en cuenta el tamaño de las manzanas por si tenemos que ajustar el tiempo. Cuando terminen los tiempos, sacamos las manzanas. Y ahora con esto que ha quedado en la cubeta, le vamos a echar un chorrito de agua. Lo removemos bien. Y este almíbar que nos va quedando, lo echaremos por encima de las manzanas. Y así es como he querido presentar una de estas deliciosas manzanas. Espero que os haya gustado esta receta y que la pongáis en práctica. Ya sabéis que podéis dar a me gusta, a compartir el vídeo y también suscribiros a este canal para ver más recetas. Os dejo aquí la web de FusionCook para más información y también el grupo de Facebook FusionCook Cocina por Ti. ¡Hasta la próxima!